Mujer extraordinaria, amiga mía, increíble María de Carmen Vázquez, que me va a acompañar con algunos poemas. Y bueno, vamos a iniciar. No me acomodo esto porque no me hallo. Esto está muy moderno. Ahí está. Ahí está. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es como un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, de esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes corriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en la tribuna? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que no condene andar sin mano. Si se calla el cantor, mueren las rosas. De que sirve la rosa sin el canto, debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calla el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben, los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangren en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.